que incluye proyectos de declaración, de comunicación, y además una conferencia que ofrecen en unos instantes nada más, Carlos Cal, Natalia Aruguete, al que hemos denominado en esta oportunidad Odio y Retos en Tiempos de COVID. Esta conferencia, es bueno recordarlo, se enmarca en el ciclo de debates plurales y democráticos que estamos llevando adelante en el ámbito de esta Comisión de Medios. Estamos abordando temas como el ejercicio de la libertad de expresión, la posible regulación de las plataformas digitales, la situación de los medios y sus trabajadores, el estado de avance en los planes de conectividad, con reuniones que venimos manteniendo con ARSAT, el estado de la TDA, los planes de ARSAT, así también como el estado de la audiovisual ampliado, incluyendo a las OTT. Tema que serán parte de los debates que vamos a proponer en las próximas reuniones. Ernesto Calvo, a quien mucho le agradecemos, es profesor de Gobierno y Política de la Universidad de Maryland y director del Laboratorio Interdisciplinario para las Ciencias Sociales, reputacionales, sus trabajos han sido publicados en las principales revistas de ciencia política de Europa, Estados Unidos y América Latina, sus más de 60 artículos sobre política legislativa, elecciones y comunicación política han sido premiados en tres ocasiones por la Asociación Norteamericana de Ciencia Política. Natalia Aruguete es investigadora del CONICET, periodista, profesora de la Universidad Nacional de Quilmes y también de la Universidad Austral. Lleva escritos tres libros y casi 50 artículos cuyas temáticas centrales giran en torno a la relación entre las agendas políticas, mediáticas y públicas y en el diálogo entre medios tradicionales y redes sociales. Aruguete y Calvo son los autores del libro Face News, Trolls y Otros Encantos, Cómo funcionan, para bien y para mal, las redes sociales, que se publicó este año a través de la editorial Siglo XXI. Conceptos útiles en un momento donde todo esto se discute a nivel global, a nivel, digamos, de cada uno de los estamentos, tanto públicos como privados, para, en definitiva, en principio ponerlo en debate y luego seguramente a partir de lo que cada Estado de Siria tomar y llevar adelante normas legislativas, ya sea a nivel de Estado o a nivel continental, como lo hemos propuesto y planteado en la última reunión del Parlatino el viernes de la semana anterior. Quedamos entonces expectantes para escucharlos, tanto a Natalia como a Ernesto. No sé quién se ha puesto, quién comienza, Natalia, Ernesto, Ernesto, Natalia. Empiezo yo hoy.